Hola amigo y amiga, espero que esté muy bien. Le habla César Mora, su asesor financiero e inmobiliario, propietario de crédito de inversiones, créditos e inversiones que sí, que crecen en negocios. Hoy me encuentro en Cedral de Ciudad Quesada para mostrarle esta propiedad. Son 2,620 metros de privacidad, 2,620 metros de vistas a las llanuras del norte, al volcán Arenal. Una propiedad, la cual se ubica en una zona de baja densidad habitacional, eso significa que tiene pocos vecinos, y a la cual se accesa por una servidumbre de paso privada, de fácil acceso, en donde usted tendrá la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida y de negocio. Este terreno tiene un precio razonable, un precio de mercado, y desde luego se ofrecen facilidades de pago y sistema de financiamiento. Si usted desea más información acerca de esta propiedad de topografía plana de forma regular, entonces contácteme al 8387-1235 o al 2462-7463 y con mucho gusto le ofreceré todos los detalles. Le dice hasta pronto, César Mora, su asesor financiero inmobiliario, propietario de crédito de inversiones, créditos e inversiones que sí, que crecen en negocios.